¡No, no, no, no! ¡Ay! Yo voy, voy a ayudarte. ¡Oye, tú! No interrumpas, vete a estorbar a otro lado, niña. Lo siento mucho. Oye, oye, hermana. Yo, yo no soy un estorbo. ¿O sí? Yo simplemente lo único que quería era ayudarte, hermana. Yo te odio, Goku. ¡Me separaste de mi hermana! ¡No te lo perdonaré, son Goku! ¡Son Goku! ¡Son Goku! ¿Su ki es asombroso? ¿Qué está pasando? ¡La señorita Kale se transformó! ¡Por fin lo conseguiste! ¡Es increíble, Kale! ¡Luke! ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.